Vamos a saludarla a ella, Agustina Gervasoni, que está desde su casa. ¿Cómo estamos? Está, saludo a los chicos también. Robert, Leandro, que están allí en la producción de Somos Noticias. Acá disfrutando, la verdad que trabajando, pero el solcito hermoso que entra por la ventana. Bueno, la vemos allí con esa hermosa remera de A-Positivo. Exactamente, le vamos a mandar un saludo, a ver si se puede mostrar un poquito más. Bueno, ahí está, unas remeras estampadas divinas de esta temporada de A-Positivo que nos regala la gente de Kimei. Así que bueno, le encontramos un poquitito hoy. Como estamos de entrecasa, me sumé a tu onda de la remera, que muchos comentarios objetivos no dio a la gente. Sí, la onda de la remera desde casa. Tal cual, ahí está, pero que bien vestida, obviamente, con esta hermosa remera de A-Positivo. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar ya con la información que vamos recabando ahora, todo un poco más acotado, recortado, si se quiere, en relación al tema coronavirus. Así que vamos a la información. Bueno, Diego, y como vos decías, no tenemos mucha información. Ayer lo comentábamos, la decisión del doctor Lombardi de comunicar los casos de Concepción del Uruguay una vez que esté el reporte provincial. Estamos esperando el reporte, por lo tanto, vamos a repasar los datos del día de ayer. Ayer lunes se detectaron en Concepción del Uruguay cinco casos, fue lo que se informó desde el hospital. Hubo 19 altas de pacientes que tenían coronavirus, lo cual suma un total de casos activos al día de ayer de 140, 140 pacientes con coronavirus en Concepción del Uruguay. Hay nueve personas que están internadas, tanto en el hospital como en los centros privados, y en terapia intensiva hay dos pacientes de estos nueve que decíamos recién que están internados. Así que, bueno, estos son los números de ayer. Ojalá que, antes de que termine el noticiero, podamos hacer un comentario de los pacientes de hoy, de los datos actualizados al día de hoy. Hoy veremos, a ver si es que llegan, si es que los mandan, antes de las dos de la tarde. Bien, ahí estamos viendo imágenes, Agustina, de esta mañana en el Hospital Urquiza. Bueno, ahí está la carpa que se instaló para, bueno, allí derivar a aquellos que aparezcan con síntomas de COVID-19. Y se les toma la temperatura, etcétera. Hay una carpa también previa a lo que es la guardia, la estamos viendo. Este es el dispositivo, el operativo COVID-19 en el Hospital Urquiza, en la zona de guardia. Estos números que estábamos escuchando recién, claro, uno los escucha así, dice cinco casos solamente, parece alentador. Pero recordemos que, lamentablemente, los días domingo no se llevan adelante muchos, o sea, no se realizan los análisis en el laboratorio de INTA, donde va el grueso de los hisopados. Deduzco que estos cinco que se han informado tienen que ver con hisopados en el ámbito privado. Exactamente, Diego, eso es lo que está pasando. Son los casos de los laboratorios privados. Esperemos saber qué es, bueno, cuáles son los datos del día de hoy. Ayer un poco mostrábamos, ¿no?, la situación del fin de semana. Hubo 15 casos el viernes, 29 el sábado, 15 nuevamente el domingo. Números que van variando y mucho. No se mantiene, quizás como en otros lugares, un número constante. Veremos qué pasa, cuáles son los números de hoy. Bien. A nivel provincial, ¿recordás qué cantidad de casos se informaban ayer? Ya te digo, dame un segundo, que lo vamos a controlar. En el día de ayer hubo 283 casos de coronavirus en la provincia de Entre Ríos, 283 casos. Y un total sumaban, desde el primer conteo que se hizo, desde el número total, desde la provincia de Entre Ríos, 14.301 casos. Por supuesto que hay muchísimos casos dados de alta, pero este es el número de contagiados en total a una provincia de Entre Ríos, 14.301. Recuerdo todavía aquellos primeros meses donde teníamos la suerte de que había muy poquititos casos, o en momentos no había casos de coronavirus, y era nuestra alegría no estar comunicando esto, cómo las situaciones se dan vuelta y algunas ciudades están aún mucho más complicadas. Hace un ratito les vamos a contar más detalles de esto. Bien, vamos a continuar con la información. Hay una entrevista realizada a la Ministra de Salud, Sonia Velázquez, y también al Director de Epidemiología de la provincia de Entre Ríos, en referencia a que la provincia, el gobierno, está buscando la manera de frenar los contagios en Entre Ríos. Nuestro gobernador requirió la presencia del Comité de Emergencia Sanitaria de la provincia, informando los indicadores epidemiológicos en los cuales se encuentra nuestra provincia, en relación al panorama nacional, en relación al contexto regional. Y un tema no menor ha sido también la capacidad del sistema sanitario en la provincia de Entre Ríos. Teniendo en cuenta también que hay 36 localidades con transmisión local por conglomerado, y con algunos casos comunitario, y tres de estas localidades tienen transmisión comunitaria sostenida. Es en ese marco que el gobernador, en un repaso constante de la situación epidemiológica, nos ha pedido profundizar el trabajo con los distintos COEs locales. El propósito es disminuir la cadena de contagios, controlar la circulación del virus, y recuperar el estatus sanitario en cada una de las localidades y también en nuestra provincia. El sistema de salud se preparó. Nosotros, si no hubiésemos tenido la incorporación de todos los recursos financieros que dieron cuenta tanto para la adquisición de insumos, la preparación del recurso humano, la capacitación del recurso humano, la provisión de los elementos de protección personal, y también la ampliación del número de camas, el sistema de salud hace 80 días hubiese colapsado. Nosotros tenemos una letalidad que estaría un poco por debajo del promedio nacional, sería 1,7% de los pacientes que tenemos han sido fallecidos. También hay que tener en cuenta que el 3% de todos los casos que se van confirmando requieren terapia intensiva, digamos. Este es un número que no es menor y es fundamental un poco también por lo que decía la Ministra de las estrategias que se van tomando en relación a que es una enfermedad altamente contagiosa que genera muchos casos y del 3% de estos casos que requieren terapia intensiva, bueno, hace que las estrategias de control, sobre todo en este aspecto, sean fundamentales. Bueno, y vamos a continuar hablando de esto y una de las localidades que están más complicadas y en transmisión comunitaria es la localidad de Gualeguay. Ayer, lo comentábamos, la semana pasada hacíamos una nota con el doctor Marcelo Osman, que es el director de terapia intensiva del Hospital San Antonio de Gualeguay, por la salud del Intendente Federico Bogdan, que finalmente fue trasladado a Buenos Aires y está en una situación muy delicada de salud. Hoy volvimos a hablar con el doctor Gonzalo Jauregui, que es director adjunto del Hospital San Antonio, pero en esta oportunidad, ¿y por qué director adjunto? Porque el director, que es Jorge García, el doctor Jorge García, tiene coronavirus. La situación del Hospital San Antonio es muy crítica, hay una ocupación casi total de las camas de terapia intensiva y no hay médicos terapistas, hay muy pocos médicos, pocos son de Gualeguay y algunos vienen de afuera, pero no dan abasto. Tenemos con una alta ocupación al límite de la terapia intensiva, hasta allá teníamos de 11 camas que teníamos 10 camas ocupadas, falleció un paciente, bueno, quedaron dos camas, después la sala de clínica médica tiene un 70% de ocupación, la sala de clínica de COVID moderados, después la sala de clínica no COVID, o sea, las consultas por guardias han aumentado sustancialmente estos últimos días en cuanto relacionados por COVID, pero bueno, con poco personal, mucho personal aislado, haciendo dobles jornadas, suplencia, doble turno, pero bueno, la situación sigue siendo complicada, queremos habilitar más camas en terapia y no tenemos personal, médicos, terapistas que no se consiguen, sobre todo acá en la ciudad del interior, donde no se cuenta con residentes, concurrentes y demás, que no hace muy difícil conseguir tanto médicos terapistas como médicos clínicos, sí, pero bueno, enfrentando a todo esto como podamos, nos vamos adaptando día a día según las necesidades y el personal que tengamos. Bien, nos decían, ¿dos médicos terapistas hay en la terapia intensiva? No, acá en Gualeguay hay tres médicos terapistas y los que vienen de afuera, hay cinco médicos de terapias que cubren los 30 días del mes, y van rotándose ellos los fines de semana. Para nosotros poder habilitar tres camas más de terapia, tenemos 11, podemos llegar a tener 14. Para habilitar esas tres camas, tenemos que desfuncionalizar el quirófano, habilitar tres camas ahí, pero necesitamos más médicos, yo no puedo cubrir una terapia de 14 camas con un solo médico. Está titulado un médico terapista cada siete camas, sí, si hubo más, no, casi te diría estar trabajando en estas condiciones. Estamos en el primer momento de la pandemia, por lo menos lo que nos toca acá en Gualeguay, creo, y bueno, estamos en esta situación. Creencia y bueno, y a Gualeguay, claro, de zona de transmisión, comunitaria, ¿no es cierto? ¿Arededor de cuántos hisopados se hacen en el hospital por día? Ahora se están haciendo por día en el hospital, más o menos 20, 30 hisopados, y después están los privados, sí, hay laboratorios, tres laboratorios privados que también están haciendo hisopados. Pero bueno, tenemos una curva de ascenso de casos, y más o menos veníamos con 20 positivos diarios en lo que es la ciudad, ¿sí? Y haciendo la cuenta, a 140 pacientes positivos por semana, más o menos el 20% de los pacientes requieren internación, ¿sí? Entonces, es importante el número, ¿sí? Claro que sí. Que requieren hospitalización. Muchos, la mayoría, están en su domicilio aislados, con síntomas leves, pero de momento a otro se complican, se complican, y vienen a la guardia, y bueno, es lo que nos hace que nos aumente la ocupación de camas, ¿no es cierto? Y da respuesta a todo esto con el poco personal, no solo médico, sino de enfermero. Hay mucamas, tenemos 10 mucamas aisladas, estamos refuncionalizando gente de otros sectores, el mantenimiento para que trabajen con el tema de mucamas, o sea, es una situación bastante compleja. Si bien en este momento está internado en Buenos Aires, pero, ¿nos puede contar un poquito sobre la salud del Intendente Bogdan? Sí, el Intendente Bogdan sigue en un estado delicado, crítico, el sábado se trasladó a la terapia del Hospital Italiano, vinieron dos ambulancias, se colocó un aparato que se llama ECMO, que es como una, como que el extracorpóreo le hacen un limpiado, la oxigenación de la sangre se lo vuelven a incorporar en el cuerpo, como para que entiendas, yo no soy terapista, por ahí los terapistas te lo van a explicar más en precisión, se llevó con ese aparato colocado hasta, hasta el Hospital Italiano, y sigue en una situación delicada allá, sí. Bueno, lo escuchábamos allí al doctor Gonzalo Jauregui, ¿no?, director adjunto del Hospital de Gualeguay, es inhumano trabajar en estas condiciones, lo decía el doctor, realmente preocupante la situación de Gualeguay, Gualeguayú también se está complejizando bastante, otras localidades de la provincia de Entre Ríos, en nuestra ciudad afortunadamente tenemos pocas personas internadas, ahí está el Hospital Urquiza, está la Cooperativa y la Clínica Uruguay, que se reparten un poco también a aquellos pacientes con mayor gravedad, en lo que tiene que ver con el COVID y otras enfermedades, ustedes recuerdan, a ver, está el COVID, pero las otras enfermedades no han desaparecido, la parte cardiológica y demás, y también hay que tratar de que el sistema de salud funcione en todo ese sentido, pero el personal de salud está realmente muy enojado ya a estas alturas, en referencia a cómo es tratado desde el gobierno, más que nada en lo que tiene que ver con la parte remunerativa, lo salarial, por eso para el 29 y 30 de octubre, están llamando a una acampe en el Hospital Justo José Urquiza. Sí, el 29 y 30, que sería jueves y viernes, hacemos una asamblea, con un paro reclamando un sueldo digno, un sueldo que esté por encima de la línea de pobreza, después el otro punto sería que no se toque el régimen jubilatorio, después pasa a planta de lo que es el personal suplente y PMC, bueno, esos son los puntos que, y también que no se toque el horario típico de los que están de parte de enfermos por COVID. Esos son los puntos que estamos tocando, que tratamos de que se respeten y que tratamos de poder lograr algo. Bueno, la asamblea sería enfrente del hospital. ¿Aquí en el playón que estamos viendo? Acá en el playón, en el playón este. Y bueno, sería, podríamos armar una carpa, también lo que hacemos, lo que está la idea de hacer una olla popular, bueno, tratar de, el reclamo este es del personal de salud. Si bien la enfermería es el que convocó todo esto, el personal de salud tiene que estar presente también en esto, porque el reclamo es para todos. Cristiano, ustedes ya vienen haciendo movilizaciones, caravanas, ahora el gobernador anunció una prórroga de lo que son los adicionales, que están pagando y demás, pero no se está logrando la mejora laboral que ustedes pretenden. Claro, lo que se ha dicho es que hay una, se hizo una prórroga de lo que es el bono, pero no es un aumento del sueldo. Y eso también lo que es un bono que va a ser por un tiempo, que no está, está anexado a lo que es el salario, entonces eso también a nosotros no nos sirve. Si bien nos sirve para llevar unos meses, pero no nos sirve para el sueldo básico que tenemos. Estamos hablando de un bono, ¿de cuánto? Y también todo depende, creo que mayor de 35 son 3.000, 3.500 pesos, y no es nada, sería como estaba con este aumento mensualmente, no es nada. Pero ustedes hoy están pidiendo un salario digno, un salario de más de 60.000 pesos. Sí, tratamos de que no ponen una cifra, pero que esté por encima de la línea de pobreza, porque a veces uno extiende a decir 60.000 pesos, pero tratamos de que sea por encima de la línea de pobreza, que estamos por debajo. Aparte hay que resaltar lamentablemente de que el personal de salud se ha visto afectado por el coronavirus, perdiendo muchos compañeros de trabajo en la provincia. Sí, eso también. Nosotros somos los que estamos expuestos, me reitero, a veces lo decimos, comenzamos con este comienzo, en el comienzo de la pandemia, somos los que estamos en primera línea, y tenemos muchos compañeros que han fallecido a nivel provincial y a nivel nacional, y bueno, tratamos, si bien hoy no nos faltan los insumos, porque los tenemos, pero tratamos de que nuestro trabajo sea valorizado, aunque sea bien remunerado, esa sería la palabra. Cristian, la línea de contagios viene en aumento, no hay una baja en este tiempo. Ustedes que conocen el sistema de salud, cómo se está trabajando, ¿les preocupa? ¿Cómo ven la situación? Sí, nos preocupa. Igual esta asamblea también implica que vamos a tomar las medidas de precaución, vamos a usar barbijo, vamos a tomar el distanciamiento, eso también es lo que entendemos bien, sabemos que este reclamo nos va a ayudar, y sabemos que este reclamo es necesario, pero vamos a tomar todas las medidas necesarias para prevenir también la aglomeración. Así que la convocatoria es 29 y 30 de octubre. Exactamente, 29 y 30, estamos acá todo el día, vamos a hacer, si es probable, un acampe, que es lo que se había dicho anteriormente, pero bueno, esos serían los dos días que vamos a reclamar. Seguimos con la información, esta madrugada hubo un incendio en un galpón ubicado en calle Antártida Argentina, casi Rocamora, propiedad de la firma Cebey. Estoy en contacto telefónico ahora con Carlos Nosalevich, jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Carlos, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo se va? Llega hoy está la audiencia. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿A qué hora ustedes recibieron el primer llamado de alerta? Sé que una persona que pasaba por el lugar notó que salía mucho humo y por eso adictó lo que estaba pasando. Sí, como manifestaba, esta persona que iba circunstancialmente circulando por la inmediación ahí de Rocamora y Antártida Argentina, había salido de un depósito, una humadera, y coincide también que ubica un móvil de la policía que estaba haciendo el recorrido informándole de la situación. Bueno, ellos se comunican, el comandador de la red eléctrica inmediatamente con nosotros, a la 1.30 aproximadamente de esta madrugada, la cual notificaban de que salía humo de un galpón en esas intersecciones. Se despachan la unidad de guardia que hay y con personal hacia el lugar, al arriba estaba todo cerrado, tuvieron que violentar unas puertas para poder ingresar y una vez que ingresan ven un foco hino a la mitad del galpón, que es un galpón de una estructura de importantes dimensiones. Se comienza a trabajar, había mucho humo con equipos de protección respiratoria y dos líneas de ataque. Y solicito una unidad de apoyo también para abastecimiento de agua, la cual concurre también desde el cuartel. Y bueno, se trabaja aproximadamente por una hora hasta que se logra extinguir este foco, que gracias al aviso pronto no se propagó ni a un galpón lindero que hay donde tengo entendido que vive pernota y choferes de una empresa de transporte combustible. Ajá. Y a su vez, ese mismo galpón en el fondo tenía un depósito de ataúdes de la firma de Cepelio Suárez. Cepelio Suárez, yo creo que había dicho CVEI cuando arranqué, pero no es Cepelio Suárez, sí, estuvimos esta mañana allí, nosotros estaban los propietarios, realmente les llamaba la atención porque en el lugar donde se concentró el fuego, no había quizás, si pudo haber sido algo eléctrico, y demás, no había una conexión de electricidad en esa zona y demás, así que se está peritando a ver qué fue lo que pasó. Sí, la división criminalística de la policía quedó a cargo de las tareas investigativas, nosotros al llegar al lugar nos abocamos a la descripción de Cepoco, que era un depósito donde había papel y otros elementos, prácticamente algunos en desuso, pero ya habíamos observado la acción del calor que se había propagado por los techos y bueno, si no hubiésemos intervenido, se estaban por derrotir unos años de desagüe que había plástico y eso bueno, caerían sobre otro material, había autos y también el depósito de hasta hules que tienen en el fondo de esas instalaciones. Sí, hubiese sido realmente tremendo, afortunadamente la rápida acción de esta persona que notó lo que estaba pasando, dio aviso a la policía y así ustedes también pudieron llegar rápidamente para extinguir las llamas, ¿no? Ahí estamos viendo algunas imágenes de cómo quedaron los fierros allí, las chapas retorcidas, producto del calor que se estaba tomando eso. Sí, mucha temperatura, más por el material que había, mucho papel, pero bueno, también se corría riesgo la vivienda lindera que hubo que romper una pared que se paraba que era de yeso, que también había tomado a juego los tirantes de ese lugar y se podía propagar para el otro lado que bueno, gracias a Dios se pudo controlarlo rápidamente. Bien, Carlos Nosalevich como siempre, muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes y bueno, también felicitar al personal porque sin duda nuevamente la rapidez y la ventaja de tener una guardia permanente en el cuartel que se puede despachar inmediatamente la unidad de emergencia es una de las ventajas que tenemos en la ciudad. Muy bien. Carlos Nosalevich, jefe de bomberos voluntarios con nosotros, seis incendios esta madrugada en un galpón allí en Antártida, Argentina, casi rocamora, como lo estábamos detallando. Gracias, Carlos. Seguimos con la información y tenemos los mensajes de WhatsApp. enviados al 3442-6299-24 y tenemos varios cumpleañeros por allí. aquí los vecinos de Posadas al 1772 agradecen al personal de electrotecnia de la municipalidad por la reparación de esta farola de alumbrado público. también tenemos un agradecimiento para el personal del 102 que, bueno, que ha logrado de que estos hermanos mellizos puedan estar juntos nuevamente. Bueno, ahí tenemos esto tiene que ver con lo que veníamos comentando ayer sobre lo que ocurrió frente a la zona del ex frigorífico FAPU. Bueno, siguen los tirapiedras pero esta vez este vehículo fue dañado en tránsito pesado entre lo que es Urquiza y La Roque allí en la rotonda de Capilla San José en esa zona donde era la policía montada ahí en ese lugar bueno, recibió cerca de las 10 de la noche un impacto este vehículo ahí vemos se cree que pudo haber sido una piedra pero también pudo haber sido otra cosa un perdigón alguna cuestión pero bueno lo que hay que destacar es que lamentablemente continúan los tirapiedras que lo harán por diversión es la pregunta lo harán con otro fin de que el vehículo frene y así cometer un ilícito o quien sabe lo cierto es que ahí estamos viendo el daño en el vehículo hay que reparar el parabrisas y demás pero si esta persona producto de este impacto hubiera hecho una maniobra un poco más brusca y genera otro tipo de accidente bueno la verdad que es muy muy preocupante que esté ocurriendo esto esto ya también ocurría hace un tiempo cuando la gente de la línea 4 de colectivos también advertía de que eran blancos de este tipo de hechos así que bueno esperemos que se pueda resolver buscar una solución advertir cuando alguien ve creemos que son chicos pero pueden ser gente mayor también que esté tratando de producir o de generar que se detenga el acto para cometer algún ilícito siguen los tirapiedras bueno la gente de la parroquia Mario Sileadora me mandaba una información para avisar sobre lo que tiene que ver con aquí está Mario Sileadora a las 19.30 se va a rezar el rosario y a la hora 20 la santa misa en el mes del rosario así que esperan a las familias que se acerquen con las medidas de protocolo correspondientes en parroquia María Auxiliadora hacemos la pausa noticias de la Universidad de Concepción del Uruguay y ya regresamos queremos invitar a toda la comunidad de la Universidad de Concepción del Uruguay a todos sus claustros a las universidades colegas como así también a todo el público en general a participar de las segundas jornadas de divulgación científica que estamos desarrollando en el ámbito de la universidad en este caso el próximo miércoles 28 de octubre a las 18 horas a través de la plataforma Zoom cuyo link podrán encontrar en nuestra página web y en las redes sociales vamos a estar recibiendo la ponencia del profesor José Carlos Chiara Monti quien ha sido doctor honoris causa de nuestra universidad esta distinción que es el mayor título académico que se puede otorgar la recibió en el año 2012 en este encuentro del próximo 28 el profesor abordará el tema del racismo en los Estados Unidos próximo a las elecciones que se van a realizar en dicho país donde tomará los efectos del racismo y la esclavitud y asimismo también va a estar abordando la relación entre la provincia y la ciudad de Buenos Aires y los conflictos que esta relación ha llevado a cabo esta actividad de divulgación científica en esta oportunidad se encuentra avalada por el instituto cultural Justo José de Urquiza y por el programa de investigación origen de las provincias históricas que se enmarca dentro de la cátedra de historia constitucional de la carrera de abogacía vinculada también al grupo de investigación origen y desarrollo del federalismo argentino de esta manera quedan todos invitados a que puedan acompañarnos en esta disertación la cual consideramos de real trascendencia en este tiempo el profesor Chiara Monte es filósofo profesor y tiene una reconocida trayectoria tanto a nivel nacional como internacional y ha recibido numerosas premios y distinciones en todo el país es por ello que a través de la presente los invitamos a que nos acompañen personal prepago tenés whatsapp y llamadas gratis a otros personal por 30 días aunque te quedes sin crédito pregúntale a Juan Ranin si va hoy y seguí conectado con todos tus contactos incluso con los que agendaste como te parece recarga con tu tarjeta de crédito o débito desde la admi personal personal tus facturas pagales en un minuto desde tu casa llegó el botón de pago de multipago pum.multipago.com.ar y aboná sin costos adicionales en tiempos en donde las redes están repletas de gente a la que le sale bien todo que canta que baila que cocina nosotros también queremos bancar a los que no a los que se mandan a hacer algo y les sale horrible porque aunque pueda fallar lo importante es seguir intentándolo y nosotros estamos ahí para darte todo lo necesario para que lo sigas haciendo o una alternativa que te salve porque si falla tenés un disco cerca disco que necesitas en la vida real no hay marcha atrás dale al peatón su prioridad luchemos por la vida vení a cargar Quantum el nuevo combustible premium de Acción Energy y llévate un 10% de descuento sin tope para disfrutar en tu próxima carga Acción Energy vení a donde vamos Ya sea que estés en Salta o en Ushuaia en una gran ciudad o en el campo ellos están ahí los productores asesores de seguros para darte la tranquilidad que necesitas cuando la necesitas están cerca y están siempre y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados estamos Sancor Seguros Hola quiero transmitirte un mensaje importante en tiempos de pandemia llegamos hasta acá realizando un gran esfuerzo entre todos es importante que seamos responsables usa tapaboca o barbijo mantené la distancia de 2 metros lávate las manos con frecuencia ventilá los ambientes de tu casa hoy más que nunca no debemos bajar los brazos vamos Concepción Personal Prepago te da 20% más de crédito si recargas desde la app Mi Personal descargá la hora y así tus recargas con tarjeta de débito o crédito aprovechá el beneficio para hablar más chatear más y navegar más más crédito para estar más conectado Personal Con Personal Prepago te damos 20% más de crédito si recargas desde la app Mi Personal descargate la app hacé tu primera recarga con tarjeta de débito o crédito y aprovechá 20% más para vos que sos de engancharte con la receta y no parás hasta tener en el chat más info que un libro de cocina Personal En Prevención ART estamos convencidos de que las empresas son su gente y su trabajo por eso nuestra prioridad es proteger ese gran capital Para conocer más comunícate con tu productor asesor de seguros o ingresá en www.prevencionart.com.ar Prevención ART Cuidando a tu gente Cuidando a tu empresa Trabajando la gente mueve el mundo porque sin la gente no volarían los aviones no tendremos quien nos cure no se dorarían las hamburguesas Por eso en Prevención ART cuidamos a los que trabajan moviéndonos antes de que las cosas pasen y respondiendo cuando las cosas pasan cuidando el recurso más importante que tiene una empresa la gente Prevención ART de Sancor Seguros Cuidando a tu gente Cuidando a tu empresa Seguimos con la información 13.38 minutos Vamos a mostrarle algo que captamos esta mañana en el barrio San Martín un barrio que ya tiene muchos años en nuestra ciudad y que los vecinos a raíz de los hechos delictivos que sufrían bueno adoptaron una medida hace ya un par de años tiene que ver con vecinos en alerta esta medida les dio realmente muy buenos resultados nos comentaban ellos porque se bajaron mucho la cantidad de delitos en la zona siguen ocurriendo pero también esto de que el delincuente vea de que los vecinos están unidos y que ante cualquier sospecha ante cualquier hecho están conectados esta modalidad también fue copiada por el barrio El Turf que está allí muy cerca del barrio San Martín quisimos mostrarlo a esto que ya tiene unos años pero es importante el mensaje estar unidos estar trabajando en conjunto vecinos y policía dentro de Ríos contra la delincuencia los hechos delictivos que ocurren lamentablemente a diario en nuestra ciudad arrebatos robos de bicicletas de motos etcétera pero quizás entre todos un poquito como han decidido y llevan adelante estos vecinos se puede llegar a bajar mucho en la tasa de inseguridad de delincuencia en Concepción de Uruguay atención vecinos en alerta esto es en el barrio San Martín muy bien y vamos a hablar ahora de música y tiene que ver con alumnos de la orquesta Río de los Pajaros hay algunos de los chicos que están participando durante esta semana y de manera virtual de un programa que se llama Academias Nacionales de Instrumentos donde como decíamos a través de la virtualidad están tomando clases de este programa de nivel nacional La Fundación Soljar todos los años organiza un seminario que se llama Academias Nacionales de Instrumentos dedicado al perfeccionamiento instrumental de chicos de todo el país en instrumentos de orquesta normalmente se realizan en la ciudad de Buenos Aires una semana entera y con clases intensivas durante toda la semana y finaliza con un concierto orquestal en el Teatro Policía Este año por supuesto que todo cambió y como la Fundación no quiso cortar con esta actividad se decidió hacer las academias edición virtual La edición virtual por cuestiones organizativas en este año consiste en tres o cuatro clases durante la semana clases magistrales con diferentes profesores y alumnos seleccionados como activos o sea para que toquen y después alumnos oyentes En el caso de Violín había que presentar un video los chicos grabaron el video y de los once participantes que van a estar como activos cuatro son alumnos de la orquesta son nuestros y también está Delfina una alumna nuestra de flauta de flauta traversa que también va a participar como activa en el seminario de flauta la noticia la información llegó hace más o menos un mes y bueno yo estuve tanteando a ver quiénes son los que los que les interesaba que estaban interesados en enviar el video o si no querían participar como oyentes que también es una posibilidad y bueno con cuatro de ellos preparamos preparamos una obra que se pedía para mandar el video y que es la obra que eventualmente de quedar elegidos es la que se iba a trabajar en el seminario así que mandaron el formulario de inscripción el video y hace un par de semanas se recibieron la información de que quedaban seleccionados y bueno ya empezó hoy los primeros dos tuvieron clase hoy a la mañana con una profesora de origen francés e inglés Salomé Rató que estuvo trabajando con ellos a la mañana y sigue el miércoles jueves y viernes van a tener otras clases con profesores con Rolando Prusak el violinista argentino y con Igor Lara que es un violinista venezolano radicado acá en el país este fue un año muy particular y muy duro especialmente para los chicos ¿no? para los niños encerrados en sus casas sin la parte social que tan importante es para la niñez y para la adolescencia en el caso de la orquesta nosotros estamos sin los ensayos pero continuamos con clases virtuales lo que pasa es que las clases virtuales son individuales digamos nos está faltando la sociabilización el ensayo de orquesta el aprendizaje colectivo todas esas cuestiones así que cuando esto termine y podamos volver ojalá pronto a ensayar van a tener experiencias muy lindas para compartir con todos seguramente los niños continúan los controles vehiculares en concepción del uruguay ustedes saben que el fin de semana se realizó uno donde inclusive hubo una novedad que tiene que ver con un automovilista que intentó escapar del control casi atropelló a los agentes de tránsito etcétera bueno después fue localizado el conductor de este fiat uno incluso detenido un joven de 22 años para identificarlo y demás pero bueno continúa realizándose los controles vehiculares esta vez fue en la avenida Paisandú tenemos la palabra del director de seguridad de la municipalidad el señor Gustavo Jansa en el marco de la continuidad de distintos operativos que se llevan adelante desde la secretaría de gobierno implementado desde la dirección de seguridad ciudadana esta tarde se llevaron a cabo distintos operativos en la localidad destinados a realizar control vehicular para aquellos que son conductores de los mismos y la documentación que poseen a bordo en ese sentido cabe resaltar que por la tarde sobre la avenida Paisandú y en un trabajo en conjunto articulado con integrantes de la prefectura naval argentina y en el marco del trabajo que se viene llevando desde este año en forma ininterrumpida se lograron realizar cinco actas por distintas infracciones y también se retuvo un vehículo marca Volkswagen que transitaba justamente por esa arteria el conductor en este caso no poseía licencia habilitante de ningún tipo para conducir el vehículo que representa por supuesto un peligro para sí y para terceros la idea es seguir trabajando en el marco de una seguridad vial mejor hacia la ciudad de Concepción del Uruguay y en ese sentido brindarle al vecino la tranquilidad necesaria seguiremos trabajando en esa línea con los medios y los recursos técnicos y humanos que dispone el municipio para lograr ese objetivo por último cabe agregar que el vehículo una vez retenido y labradas las actuaciones de rigor fue trasladado al depósito con que cuenta el municipio a esos defectos y las actuaciones serán giradas inmediatamente a la Fiscalía Administrativa a cargo del doctor Dunat y luego pasarán al juzgado de falta correspondiente a cargo del doctor Aníbal Streaman Bueno, vamos a ir a algunas imágenes que tenemos de lo que ocurrió ayer en Santa Elena en lo que el propio presidente de la nación Alberto Fernández ha dicho de que es un problema familiar ¿no? Bueno, ahí vemos como ayer se reunieron diferentes agrupaciones sociales en defensa del proyecto Artigas y también en defensa de Dolores Echever varios actores políticos han dicho esto ¿no? Es un problema familiar una cuestión entre hermanos que debe resolver la justicia incluso el propio gobernador de la provincia lo ha dicho pero bueno de igual manera han sucedido estos hechos en Santa Elena el fin de semana también la sociedad rural la parte del campo realizó un banderazo y demás algunos entienden que esto es una usurpación y demás pero bueno ¿qué pasa concretamente en la parte judicial con todo esto? Bueno desde el servicio de información y comunicación del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos se informa que la oficina de gestión de audiencias de Paraná fijó para mañana miércoles a las 9 de la mañana la audiencia donde se tratará el recurso de apelación en el legajo Echever y Leonor su denuncia se desarrollará en el salón de actos del Superior Tribunal de Justicia y será transmitida en vivo y en directo a través del canal de Youtube del Servicio de Información y Comunicación del Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos la audiencia estará a cargo de la vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná María Carolina Castaño que fue designada en el día de ayer para bueno resolver y entender en este recurso de apelación bueno así están las cosas en esta situación que bueno muchos entendemos que es una cuestión familiar que deben resolverla así como se tiene que resolver en la justicia en cuestión de herencias y demás pero bueno se ha tornado un tanto con un tinte muy pero muy político esta situación reiteramos mañana miércoles 9 de la mañana será entonces la audiencia donde se va a tratar el recurso de apelación en este legajo Echeverre Leonor su denuncia y será transmitido se podrá ver en directo a través del canal de Youtube del Servicio de Información y Comunicación del Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos Bien continuamos con la información vamos a seguir con esta propuesta es una convocatoria provincial que nace desde el Consejo General de Educación se llama convocatoria mosaico y invita artistas de diferentes ramas a participar de este mosaico de experiencias ocurridas en esta pandemia en esto que nos está pasando en este año 2020 atención porque hay tiempo para inscribirse hasta fines del mes de noviembre Hola mi nombre es Alfonsina pertenezco al equipo del portal Aprender del Consejo General de Educación y queríamos invitarlos a participar de la convocatoria mosaico fragmento de una entre ríos en tiempo de pandemia esta convocatoria apunta a que todas aquellas personas que estén interesadas nos hagan llegar sus escritos sus fotos sus videos que relaten las experiencias que han atravesado en este año que nos ha tocado vivir en la provincia en particular bueno sabiendo que es algo que ha afectado al mundo entero bueno esta convocatoria tiene una serie de interesantes premios uno de ellos es una bici algunas computadoras libros es una convocatoria que ha sido organizada por el Consejo General de Educación ENERSA y la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Entre Ríos con todo este material que recibamos además de entregar los premios seleccionar y entregar los premios lo que vamos a hacer es constituir un repositorio de memorias de la pandemia esto es importante porque allí estarán reflejadas todas las experiencias de los entrerrianos en su formato de relato de fotografía de video en relación a esta época que nos ha tocado vivir bueno los participantes pueden ser de todas las edades obviamente siempre nos interesa que los estudiantes participen pero además es una convocatoria abierta a todo el público a todo el que quiera participar y bueno pueden consultar las bases en el zócalo que va a aparecer acá en pantalla y allí nos pueden escribir por cualquier duda o enviarnos directamente los trabajos que ustedes consideren que pueden participar bueno desde ya esperamos que participen todas las personas de toda la extensión de nuestra provincia y bueno esperamos aquellas producciones para poder constituir este repositorio de la memoria muchas gracias y seguimos cumpliendo con los mensajes de whatsapp enviados al 3442-6299-24 que han llegado un montón para cumpleañeros y demás a ver y y y y y y y y Gracias por ver el video. Bueno, a todos muchas felicidades y gracias por compartir con nosotros sus alegrías también. Hacemos la pausa, ya regresamos, hay más informaciones. Destacados de la semana. Avanza el proyecto para producir medicamentos en la provincia. Con el fin de potenciar la producción local, el gobierno provincial trabaja en la generación de herramientas para el campo de la salud. El objetivo de esta iniciativa es que Industrias Farmacéuticas de Entre Ríos provea de insumos al sistema de salud pública provincial y se inserte en el mercado nacional. Habrá monitoreo permanente en las escuelas que retoman las clases presenciales. El gobernador Gustavo Bordet estuvo en la localidad de San Benito donde inauguró una unidad educativa de nivel inicial y anunció la construcción de una escuela técnica. Además, se firmaron los convenios para la extensión de la red cloacal para esa localidad y colonia Avellaneda. Lo vamos a ir monitoreando permanentemente de acuerdo con la situación sanitaria que presente la provincia de Entre Ríos. Seguiremos analizando cada una de las situaciones y vamos a garantizar que estén dadas todas las normas de higiene y seguridad en cada establecimiento. Primero Entre Ríos. Primero Vos. Gobierno de Entre Ríos. Con personal prepago, tenés WhatsApp y llamadas gratis a otros personal por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Preguntale a Juan Ranin si va hoy y seguí conectado con todos tus contactos, incluso con los que agendaste como te parece. Recarga con tu tarjeta de crédito o débito desde el Admi Personal. Personal. En tiempos en donde las redes están repletas de gente a la que le sale bien todo, que canta, que baila, que cocina, nosotros también queremos bancar a los que no. A los que se mandan a hacer algo y les sale horrible, porque aunque pueda fallar, lo importante es seguir intentándolo. Y nosotros estamos ahí para darte todo lo necesario para que lo sigas haciendo. O una alternativa que te salve, porque si falla, tenés un disco cerca. Disco. ¿Qué necesitas? Vení a cargar Quantum, el nuevo combustible premium de Action Energy, y llévate un 10% de descuento sin tope para disfrutar en tu próxima carga. Action Energy. Vení a donde vamos. Ya sea que estés en Salta o en Ushuaia, en una gran ciudad o en el campo, ellos están ahí. Los productores asesores de seguros, para darte la tranquilidad que necesitas cuando la necesitas. Están cerca y están siempre. Y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados. Estamos. Sancor Seguros. Multipago, la red de cobros del litoral. Forme parte de nuestra red de cobros y sume valor a su comercio. Comuníquese con nosotros al 0800-888-0506. El futuro es incierto, pero se puede planificar. En Prevención Retiro de Sancor Seguros, te invitamos a planificar juntos tu retiro con planes flexibles que se adaptan a vos. Conoce más en prevencionretiro.com.ar. Hoy más que nunca, prevé tu futuro con Prevención Retiro de Sancor Seguros. Ese viaje que vas a hacer con amigos, ese reencuentro familiar que estás planeando, ese abrazo que vas a dar. Eso que estás haciendo es planificar tu futuro. Ahora, planifiquemos juntos tu retiro con nuestros planes flexibles que se adaptan a vos. Entra en prevencionretiro.com.ar y conoce más. Hoy más que nunca, prevé tu futuro. Ahora. Prevención Retiro. Bien, seguimos con la información. Nos queda un tiempito para mostrar una imagen que captamos en el barrio El Turf esta mañana, señor director, que tiene que ver con una acumulación de residuos aquí en 12 del Oeste, Norte, Vis y Santa Teresita. Allí, bueno, estuvimos hablando con los vecinos. Dice, bueno, uno viene, tira ramas, pastos. Bueno, ya vino uno y tiró un colchón. ¿Qué pasará más tarde? ¿Qué más van a tirar? ¿Sí? Hay escombros, hay de todo. ¿Sí? Lamentable la acumulación. Es, como dice el título, ¿no? Indignante la acumulación de residuos también cubiertas. Recuerden que está la campaña del dengue. Seguramente quizás en este lugar estaría bueno colocar uno de los contenedores para que la gente, bueno, tire todo esto que son cubiertas, baldes. Entonces, esto va a también ser un reservorio para la cría de mosquitos. Tengan también en cuenta esto. 12 del Oeste, Norte, Vis y Santa Teresita, que, bueno, sí, yo sé que los vecinos también están pidiendo el asfaltado de estas calles, que es la mejora de las mismas, pero, bueno, a cuidar también un poco esto, eh, esto de no estar tirando residuos en cualquier esquina, teniendo en cuenta que muy cerquita hay contenedores también. Bueno, nos vamos, Agustina. Hasta mañana. Nos vamos. Y sí, aprovechar un ratito este día tan lindo. Está hermoso. Y nada, seguir informándonos para contarles mañana qué pasa. Nos quedamos con las ganas de saber los datos del coronavirus del día de hoy, pero, bueno, todavía no han llegado. Ya, ya van a llegar. Está lindo para andar en bicicleta, tomar un mate. Exactamente. Acuérdense de que si sale a algún lugar, espacio público, solamente salir, transitar, no quedarse en los espacios, eh, y si vas a salir a tomar mate, no sé, caminando o en auto. Cada uno con su equipo. Vos tu mate, tu familia y nadie más. Sí. Bueno. No se comparte. Chao, Agustina. Hasta mañana.